Bien, 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 bien. Otra vez convenciarte. A ver en qué te has equivocado. Un comerciante del sector de la confección compra 125 vestidos a 15,2 euros cada uno. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Y el número que me da qué es? ¿El número que me da qué es? Bien. ¿La rie ro rie ro? ¿Cómo? Sí. 1.900 da? ¿Ya eso? Sí, me va la perola. ¿Por qué lo acabo de hacer? ¿Cómo vale? 1.900. Ese es el dinero que se gastan los vestidos. Y ya te pregunta, ¿a qué precio debe ponerlos a la venta sabiendo que retira 5 para el escaparate y que desea ganar 570 euros? Vale, o sea que vende 120 vestidos. Ahí vamos bien. ¿Y luego? Dice que desea ganar 570 euros. Ese es el dinero que tiene que ganar por la venta de los vestidos. ¿Vale? Y ahora para calcular a cuánto debo vender cada vestido, ¿qué operación tengo que hacer? ¿El qué? Vale, ¿y eso por qué lo sabe? ¿Porque la habéis corregido en clase o por qué? ¿Por 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 qué? Qué raro, sale decimal. Qué feo, ¿no? Bueno, es lo que hay. Venga, las operaciones.